Bueno, ¿cómo estoy? Una pregunta complicada a veces para contestar cuando hay sentimientos de por medio, ¿no? Arrancar con mal, ¿por qué? Porque mientras hay un alta, mientras hay una celebración, mientras se tocan bandas, no sé, por lo más o menos lo que tengo entendido, vos me corregís y sí, si me equivoco en eso. Por lo menos, nosotros en una misa, celebrando, por así decirlo, el primer aniversario de su muerte en un incendio en lo de este chico Petinato. Después de un año que se cumple, ¿no es cierto? Y llegamos a esa misa, resulta de que mientras alguien está celebrando, nosotros estamos con una familia totalmente destruida y donde su propio padre no pudo ni siquiera asistir a la misa. ¿Tu padre no pudo asistir a la misa? No, desde que pasó esto, desde que pasó esto, a los pocos meses, empezó con problemas de salud severos, muy, muy graves, y es su actual condición. Imagino, Hernán, bueno, lo que se debe sentir nosotros, desde nuestro trabajo de comunicadores, como participantes activos de la sociedad, muchas veces nos encontramos en este programa quejándonos por la lentitud de la justicia. Y entiendo que cuando uno pierde a un ser querido, en tu caso, has perdido a tu hermano, esa lentitud se debe volver más dolorosa aún. Sí, es interminable. Primero, déjame decirte que enterrar a un ser querido, cuando uno por lo general entierra a alguien es por una desgracia, digamos, o un accidente, o... El enterrar a alguien sin saber exactamente lo que pasó, más allá de lo que cada uno puede saber con certeza lo que pasó o no, sin que hubiese una explicación, no importa, real, falsa o no, pero sobre qué pasó. Sí. Es como un vuelo que se posterga, ¿no es cierto? ¿Para vos qué pasó, Hernán? Bueno, lo que pueda parecerme a mí o a cualquier persona, de acuerdo a su sentido común, y los hechos que fueron mostrados a la vista hasta la fecha, es muy sencillo. Hay una persona rociada y una que no está rociada. Hay una viva y una muerta. Hay una persona que está muerta, y cuando se hablaba de esta gran amistad, ¿no? Fíjate vos, la gran amistad. López también, que ha venido a tu piso, Alejandro, tiene una gran amistad. De hecho, los pacientes que fueron ayer a la misa, lo mismo, que se largaron a hablar y en llantos. Lo cual muestra cómo era Melchor, no con Felipe, sino con todo el mundo. Sí, él se entregaba a la vocación, a la profesión, y cuidaba a cada uno de sus pacientes como si fuese el único. Igual como yo dije claramente, acá la palabra amistad es muy grande. Amistad son las amistades de él que yo veía en los cumpleaños, en las reuniones de familiares, esas son las amistades. ¿No vivía con Felipe? ¿No hubo episodios donde contaron que vivían con Felipe y convivían? No, no, no. Es una castigración, eso. Claro, que lo había llevado varias veces, que lo había llevado varias veces, sí, como también llevó a otras personas. Porque era una metodología que utilizaba tu hermano. Claro, no es que con uno sí, con otro no, no, de todas maneras. Después pueden decir si les parecía bien, si les parecía mal, lo que fuera, pero es una realidad. Entonces, lo que estaba diciendo, de talas amistades, teóricamente este chico, a lo mejor él lo sentía, ¿no? Y lo que fuera, eso, uno no está en la cabeza de cada quien. Ahora, no parece raro que tanta amistad, esto y lo otro, no lo haya intentado sacar, no haya dado el informe inmediatamente de que hay una persona que se está quemando en ese momento. ¿Qué te contaron vos, siendo el principal damnificado? Lo que tengo entendido es, nunca se pidió ayuda, es más, creo que hay una declaración de una vecina que dijo que una de las cosas que más le llamó la atención, que fue de las primeras personas en juntarse en ese momento, en ese episodio, fue que nunca le dijo que había una persona adentro. O sea, cosas que llaman poderosamente la atención, aunque no hubiese una amistad, no sé si me entienden. No, no, es una cuestión normal. Salís corriendo, mirá, por favor, hay una persona, ayudalo, lo que sea. O sea, si vos de golpe no tuviste la oportunidad, o llámese... Matías. ¿Me parece Hernán o está descartando la posibilidad que haya sido un accidente? Mirá, lo que yo pueda... ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo que yo pueda, en realidad, sentir de forma personal, también me tengo que atener a esperar los resultados a nivel de la justicia, a nivel formales, ¿no es cierto? Pero, como vuelvo a repetir, una persona que está fallecida, la otra no. No, un no pedido de auxilio, un no tratar de ni siquiera intentarlo, porque vos me digas, bueno, intenté sacarlo, no pude. O punto, soy, perdón, vulgarmente, soy cagón, pensé en lo mío y listo. Claro. Todo es apto, pero lo que no es apto, es no, inmediatamente, más allá de la decisión que hayas tomado en ese momento, es no buscar ayuda para esa persona que está adentro, y mucho más aún, cuando te llenas la boca diciendo de la palabra amistad, ¿no? ¿La abandonó? Mínimo. ¿Cómo dijiste, Matías? Que lo abandonó, según tus palabras. ¿Abandono de personas? Por supuesto que hubo. ¿Un abandono de personas? Pero por supuesto, sin hablar de que si hubo un homicidio o no lo hubo, eso lo tiene que probar la justicia. Y el tema de que es un apellido fuerte, Petinato. Por supuesto que sí. Alejandro, perdón, Hernán, acá Alejandro, amigo de... De Melchor, sí. Habló de poder, digamos, de la familia Petinato dentro de la justicia. ¿Tenés idea de a quién se refería? ¿Por qué esta causa está avanzando debido a esto? No, yo no tengo idea en, digamos, a quién se refiere. O sea, saber lo que pueda decir en cuanto a poder, que por supuesto es una familia del medio, es una familia conocida, es músico muy conocido. Pero es que estará en poder, por supuesto que hay. Ahora, también ese poder empieza y termina hasta donde o no la justicia permite llegar. Ahora, ¿no?